Claro Nicaragua invita a la segunda edición del Bootcamp, Empresarias Disruptivas, que se realizará el 4 de mayo del 2023 de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el Hotel Holiday Inn y tiene una inversión de 30 dólares. Claro Nicaragua, uno de sus ejes principales es reducir la brecha de enfoque de género y por esta razón nos hemos sumado a la segunda edición del Bootcamp, Empresarias Disruptivas, un evento de mujeres para mujeres, un evento sin precedentes. El primer Bootcamp que se hace para mujeres en Nicaragua el año pasado fue su primera edición y esta es su segunda edición donde invitamos a todas las mujeres a que sean parte de este evento en donde aprenderán en el momento con grandes herramientas de marketing digital, tecnología, nutrición, temas empresariales, liderazgo, marca personal, entre otros temas que estaremos aprendiendo porque no solo son conferencias, el Bootcamp significa puesto en práctica, actividades constantes y ese día será así, además de grandes sorpresas por las marcas aliadas. Así es que no se lo pierdan este 4 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Holiday Inn. Para inscribirse tienen que entrar a la página web de Disruptiva y de esa manera pueden inscribirse y adquirir ahí toda la información necesaria para ser parte de este evento. El costo es de 30 dólares que al final pues se les estará dando además de la participación un networking, refrigerios, almuerzo, hotel y muchas sorpresas. Claro, dice presente en donde haya espacios que promuevan el liderazgo femenino y que mejor que el Bootcamp de Empresarias Disruptivas, claro que sí. La segunda edición del Bootcamp, Empresarias Disruptivas tiene como objetivo conectar a mujeres líderes por medio de metodologías creativas realizadas en un día intensivo como talleres, charlas, retos, concursos y herramientas que fortalecen el involucramiento femenino en la economía nicaragüense, respondiendo a las brechas de género que enfrentan las mujeres. Para Noticias 12, Luisa Centeno.